Chequeen lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ir con mi Mei Azukita, ¿cómo estás? Hola Bien, ¿no? Sí ¿Lista? Listísima ¿Qué vamos a hacer? Si les onichan a las pesetas Y a ver si pagan por un onichan de mi Mei, ¿será que pagan? No lo sabemos, ¿tú decís? Sí o no Sí, sí, para ver Vamos a averiguarlo ¿Qué tal chicos, cómo están? ¿Los puedo entrevistar o no? Rapidito Amigos, vean, vean, hoy vengo con mi compañera, mi amiga Mei Azukita, ¿la hayan conocido? ¿La hayan visto algún día? ¿La siguen en redes sociales? No, 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 no la he visto Ninguno de los dos, ¿qué les parece? Muy bonita Está bonita Ok, ¿cuánto pagarías por un onichan de ella? Que te lo diga al oído, así Y por cierto, yo he escuchado los onichan de ella y eso Puta, qué ofertón A ver, suéltalos Es ahorita, ahorita, a ver Cinco, iba a decir Cinco, ¿te animas ahorita? Sí Va Cinco, ¿qué sabes por tu onichan? ¿Estás bien con eso? Sí Pero mira para allá ¿Estás bien con eso? Sí Ok, te lo va a decir al oído, ¿sí? Sentate, acomodate, acomodate Este es tu momento Dale, vean Onichan Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia ¿Qué te pareció? Bien ¿Uno más o ahí quedamos? Ahí quedamos Bueno, suelta la feria Es para ella, es para ella Es para que la próxima combate tenga un nuevo cosplay Ahí está ¡Conseguimos cinco pesos! Buen la on, hermano Gracias ¿Y qué vos no? ¿Cincuenta me dijiste? Lo que quieras pagar Va, le aumento Onichan Daisuke ¿Sí? Ah, sí Muérde el cepo ¿Qué es, Baron? Va, sentate Ok Tu momento ha llegado, joven Onichan Daisuke ¿Te gustó? Sí, claro que sí ¡Cochino! Ahí buscas el video y puedes calar tu fragmento Suelta la feria Y yo pensé que la mara no iba a jalar Iniciamos bien, iniciamos bien ¡Quince quetzales en menos de cinco minutos! ¡Qué manera de hacer dinero! Lleguémosle a Kel, mira Lleguémosle a Kel ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, no? Excelente, brother Levantate un ratito Quiero entrevistarte Quiero preguntarte ¿Cuál es tu nombre? Cruz Cruz ¿Haces cosplay, verdad? De ¿De qué venís? Little Mac ¿De? Little Mac ¿De qué serie, anime, película? De un juego de Punch Out No lo conozco Pero ahí en la pantalla va a salir, no tengas pena Hermano, mira mi make que traigo hoy ¿Te gusta? ¿Cómo se ve? ¿De 1 al 10 cuánto le das? Ah, un 11 Un 11, ¿verdad que sí? ¿Pagarías por un Onichan de ella? Sí ¿Cuánto? Deja de ver cuánto va Ok Es lo que quieras dar ¿10 quetzales? 10 quetzales Por 10 quetzales te lo meto a un Onichan Daisuki Onichan Daisuki Delicioso Que se repita, que se repita Bueno hermano, a pagar la deuda ¿Seguro no lo quieres aumentar al Daisuki? Por los memes Ayaja Onichan Daisuki Eres un enfermo amigo Esa es, a mí no vas a venir Hola hermano Gracias Vamos a ser millonarios el día de hoy Hola brother, ¿cómo estás? ¿Qué estás jugando? ¿Free fire o no? Vamos a olvidarme del niño rata ¿Qué es eso? Es un pebo de... Niño rata ¿Cuál es tu nombre? Pablo Pablo Oye mira Hoy ando con mi compañera, mi amiga La Rem ¿Qué te parece el cosplay de ella? Está bonita Está bonita, te gusta Bueno a ver Quiero saber ¿Estarías dispuesto A pagar por un Onichan de ellos? Y que te lo diga rica Ya cabronable bien No La decepción No La primera rechazada del día Nos rechazaron Buena onda mira En esta nos van a rechazar Pero lo que es intentar ¿Sí o no? Intentemos Sí, ok, bueno ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien o no? Un placer No me dejen con la mano ahí Porque qué feo que me dejen con la mano ahí ¿Cómo están? ¿Todo bien o no? Bien, gracias Bien A ver, bien jugándome Brother, perdón que los venga a invadir Sé que están en su plática y todo Pero quería presentarles a mi Rem ¿Qué les parece? Está bonita ¿Tienes 10 cuánto le dan? Solo 10 Aumentarle Aumentarle Es que estás poniendo solo 10 Bueno, de uno al No sé ¿Qué números quieres poner? Infinito Ok Yo dije ¿Qué? Este caso Vamos a andar Yo puedo hasta arriba también Man, perfecto Mira, brother ¿Cuánto pagarían ustedes por un nichan en el debido de ella? Ah, yo no puedo porque estoy casado Ah, está casado, está bien A ver Tampoco, estaba novia ¿Tienes una idea? Te batean Bueno, no me vas a quedar mal No, me vas a quedar mal No, me vas a quedar mal Que te presten Lo que quieras pagar Un quetzal Cinco quetzales Diez Mira pues Tengo una oferta El nichan está a cinco Pero si quieres un nichan daiski Diez De verdad No tengo efectiva yo ¿Aquíos se van a prestar? Lo logramos Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas Y en las malas Ok Primero el trabajo y después pagas ¿Sí? Le gustó, le gustó Ya sé que le gustó ¿Le gustó? Sí Aumentaste de diez a A un millón ¡Ah! ¡Eso! Bueno, bueno hermano Ahora sí a pagar deudas Muchas gracias jóvenes Se les agradece Ok, creo que he encontrado otros posibles clientes Así que vamos a seguir vendiendo los nichans de la mail ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿No? ¿Provecho? ¿Provecho? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿No? Hermano, una pregunta Este ¿Cuánto le das a mi mail? Rem Del uno al diez Un diez Un diez ¿Vos? Diez Diez también Lo que quieras pagar Por un unicham de ella en el oído ¿Estarías dispuesto a pagar lo que quieras? Lo que quieras Un quetzal Cinco Lo que quieras Sí Sí ¿Cuánto? Mira El onicham Cinco Y si querés el daiski Onicham daiski Diez ¿Cincuenta centavos? ¿Lo acepta? Lo acepta ¿Eso le vas a dar? No, no puedo Lo voy a hacer Lo acabo sencillo ¿A qué te va a prestar? Dice Va ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Pobre cosita fea Ah, la verdad ¿Entonces no? ¿Te aceptamos los cincuenta centavos? ¿Será? ¿Aquí lo que el cliente quiera? ¿A dónde? Va Ha sido la transferencia más barata del día Es más Melito Mejor te ayudo a recaudar Dice Otra Odio ser pobre Lo odio Buena onda Jóvenes Provecho Órale A ver Encontramos otros dos más por acá Espero que no sean tan serios ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? Raúl Kevin Kevin Kevin, Raúl Chicos Ando pues Mostrándoles a la gente A los jóvenes ¿Qué tal les gusta? Si les gusta Mi mei ¿Qué les parece? El uno al diez ¿Cuánto le dan? Un nueve 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 ¿Por qué no el diez? No sé Yo tengo una Una forma de que aumentemos ese diez Miren ¿Cuánto ustedes estarían dispuestos a pagar Por un nichan de ella en el oído? Ahorita mismo Ahorita mismo Ahorita mismo Ay, si te conozco Me gusta No te gusta No A ver Tampoco Tampoco La vas a rechazar entonces Sí ¿La rechazan? Te rechazan Segunda vez Segunda vez ¿Tal vez? Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras Va a ver Decime ¿Qué frase te gustaría que te dijera? Olichandaiski Llamete kudasai Un ara Un ara ¿Cuánto vas a dar? Lo que quieras Hagamos una cosa Que te lo diga Y ya después Después de lo evaluamos Vamos a usar un chiao ¿Qué te pareció? Un cinco Un cinco Bueno ¿Cuánto vas a pagar al final? Cinco Cinco dices Cinco quetzales Está bien ¿Ahorita todo el 10 o no? No Se queda con Se queda con Para la próxima Te voy a poner Te voy a explotar más Ahí ya Muchas gracias jóvenes Buena onda Ok creo que conseguimos Hacer unos terceros ¿Crees que se paguen? Prouderman ¿Nobres? Carlos Daniel Dylan Dylan, Daniel y Carlos Chicos Me están contando Que pues ya la conocen ¿Verdad? Sí ¿Qué posee? ¿Por qué? ¿Por qué la conocen? Porque me dieron una cacheta El macho Pues te dieron una cacheta ¿Y cuánto te costó esa cacheta? Cinco quetzales Cinco quetzales ¿Y te gustó? Una verdad Sí Estás enfermo Bruce Wayne O sea que La siguiente propuesta Te va a encantar Mi amigo ¿Cuánto le pagarías A mi REM? Modelale Modelale Por un Oni-chan En el oído Oh no Como envidio Ese cabrón O un Daisuke Llamete Kudasai Lo que quieras ¿Cuánto te costó la cachetada? Cinco Cinco ¿Te parece? Va Ok Tenemos un cliente Mira la cámara Mira la cámara Mira la cámara Mira la cámara Para mí Bien Está demasiado caliente Si le gustó Si le gustó Si le gustó ¿Te gustó? Sí Muy bien No hay nada Aquí abajo Que quieras subir Como dato, puedo agregar que toda la culpa es tuya Ah, ok, todo bien, entonces todo bien Bueno, a pagar deudas, amigo A pagar, pagar Prétame plata Vamos bien, eh, vamos bien ¿Cuánto vamos? Como 40, ya casi Los amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas Y en las malas Ahí ya, muchas gracias, joven Buena onda, muchachos ¿Ustedes qué, no pagarían? No, ¿vas? Tal vez A ver, ¿qué quieres que te diga? Uno nichan, daiski, llamete kudasai Acarician Vaya, que será una aventura, viejo ¿Un nichan, tal vez? ¿Un nichan, tal vez? Un nichan, ¿quieren un nichan? ¿Cuánto vas a dar? ¿5, está bien? Si pido otra cosa, tengo que pagar los 10, ¿no? Si quieres pagar 10, dale Pidiendo otra cosa Sí, te puedo agregar el un nichan con un daiski O un nichan, llamete kudasai Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Un daiski Un daiski 10 Viste lo correcto Ok, vamos con el 10, dame O un nichan, tal vezki Puta, qué rico, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Para qué te digo que no se hiciste? Sí ¿Estamos bien? Ahí estamos ¡Ah, qué duele la onda! A pagar deudas, joven Me quedé sin plata en la billetera, ¿no? ¡Ah, gracias! Buena onda ¡Órale! ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Todo bien, no? Pues, ¿cómo se encuentran? ¿Les está gustando el ambiente que se está viviendo en la otaku? De la mera ¿Cuál es el 6 nombres? Manuel Adolfo Adolfo Ramiro Ramiro Adolfo Y Manuel Hoy ando con mi amiga Rem Mi bonita mail ¿Qué les parece el 1 al 10? Ah, un valse ¿11? 15 ¿15? 10 ¿Estarían dispuestos a pagar por un Oni-chan o un Dice Ki o un Yamete Kudasai en el oído por ella ahorita mismo? Lo que ustedes quieran pagar Un Oni-chan, ¿no? Vamos a escuchar a un Oni-chan de una... ¿Cómo se llamaba? Oni-chan Puta, si le sale Esa es mi chica ¿Esa da? ¿Te gustó así o no? Si le sale, no, a ver Me muero por tener una de estas A pagar la deuda con la señorita, hay que dar vuelto Ah El Oni-chan, el joven acá Oni-chan Le sale, la verdad ¿Por qué creen que el Aldo ahí extorsiona? No, no, no Sí Ah Oni-chan ¿Te gustó? Sí Sale bastante bien Muchas gracias, jóvenes Fue un placer hacer negocios con ustedes Ok, vente Vamos a ver si alguien quiere pagar De los que están haciendo cola ¿Cómo vamos? Muy bien ¿Reven, no? Muy bien Jóvenes, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien, no? Muy bien, todo bien Excelente ¿Cuál es su nombre? Víctor Suruy Víctor Suruy, vení tu por allá ¿Por otra vía? ¿Qué es? Ah, abrazalo, 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 abrazalo Víctor, ¿cómo te encontrás? Pues bien, ¿viste? ¿Para quién más se afirman? Pues a los compañeros ahí, no, si caigan Los compañeros le alcancen la plata Ah, pues sí, sí Ah, buenísimo Entonces, queremos ver si querés colaborar Pero obviamente Tiene algo que vas a adquirir Solo tienes que besarla o meterle mano ¿Qué te imaginas? No lo sé, tú dime Ah, no sé Un Oni- Puede ser un Oni-chan en el oído Un Yamete Kudasai o un Dice King Ay, carajo Y vos te puedes pagar lo que quieras por ello Ella te lo va a decir al oído, ahorita mismo ¿Cuánto vas a pagar? ¿Tarías dispuesto? No, creí ¿Cinco quetzales? No Ah, sí, muerde el cebo No, porque... Ay... Lo hace bien, lo hace bien No, fuera Impulso de idiota No te vas a quedar pobre Oh, oh, a vivo Listo Ay, me lo abrazaste al muchacho Me lo sentís así, bien especial Por favor Arica ¿Qué tal? Se sintió muy bien, ¿no, bellaco? No sé, bebé Y lo querías pagar, cabrón Sí, sí, bueno Ahí está Buena onda, joder Te agradece mucho Eso sería va a ser Negocios con la RM Andamos viendo cuánto pagarían Por un Oni-chan Dice King O Yamete Kudasai al oído Puede ser cinco quetzales Diez quetzales Lo que quieran Ella se los dice ahorita ¿Quién se anima? ¿Te animas? Sí, yo prefería grabar Señora ¿Eh? ¿Su hijo es consumidor? De pornografía Ah, lo quería grabar Te lo voy a dar una vez si querés Oni-chan-pai ¿Te gustó? Calidad ¡Qué buen servicio! Excelente, hermoso Buenísimo Gracias Kobe Por hacer un buen trato conmigo Y por la RM Va a comer rico hoy Hemos estado pues buscando hombres Pero no hemos intentado con una mujer ¿Cuál es tu nombre primero que nada? A mí me conocen más como Reyes Y enredo Pues Este, sé que eres mujer y todo Pero ¿Estarías dispuesta a pagar por un Oni-chan al oído? ¿Pagar? Lo que quieras pagar por mi RM Lo que quieras Puede ser un quetzal Cinco quetzales Mírala ¡Oh! ¡Ah! ¡Un besito quieren! Eso no me lo esperaba No sé Vende besos también ¿Sí? ¿Cuánto vas a pagar? Lo que quieras ¿Cuánto pides? Diez 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 Ok Espérense Que esto sí lo quiero ver ¡Oh! ¡Oh! Esto promete Promete Y promete bastante ¿A la cuenta de dos? Y a la cuenta de tres Que se repita ¡Ah, no! ¿Está bien? Sí ¿Te gustó? Muy chivé Ah, está chivido Ok A pagar deudas Muchas gracias Ahí la siguen, por cierto Bonitos sus cosplays Recomendado Vamos a contar Porque pues ella se tiene que ir Pero vamos a ver cuánto hicimos En media hora Dale, ve ¿Puedo ayudar a sacar de ahí? No Aquí van 20 25 35 Eh... 40 45 50 75 80 85 Ok 85 Que sales en media hora ¡Muy bien! ¡Gores! Sí ¿Qué te parece? Está bien fácil hacer dinero con los otakus Sí, me encantó ¿Sí? ¿Lo volverías a hacer? Sí, se repita Que se repita